El pasaporte del diablo Ay, mamá, por favor Oye, mamá, por favor, solo faltan tres días para recibir mi mesada ¿Qué te cuesta adelantarme en una parte? Ya lo discutimos, Nobita, no te daré un centavo Pero, mamá, Beldecker es un libro muy popular Dentro de tres días estará agotado Ya sé, tomaré prestado el dinero y se lo devolveré en tres días Ay, cómo no se me había ocurrido, es una idea brillantísima ¡Nobita! ¿Qué te propones tomando dinero de mi bolsa? Fue terrible, se puso furiosa, me llamó un bueno para nada ¡No quiero darme un solo centavo! Y no sé qué haré, necesito comprar ese libro hoy mismo Es tu culpa, no te portaste nada bien, fuiste malo ¿Ah, sí? Si todos van a decir que soy malo, me volveré el niño más nefasto del mundo ¿Y tú me ayudarás? ¡Dame algo! ¡No, no tengo nada de eso! ¡Suéltame! ¿Pasaporte del diablo? ¡Te digo que no! ¡Ese es el pasaporte del diablo! En cuanto lo enseñas, puedes hacer cualquier maldad No quiero que lo uses, te volverás muy malo con ese pasaporte, Nobita ¿Dices que con solo enseñarlo? Sí, eso dije Entonces es lo que busco, es lo que quería No, no, regrésamelo Ahora verás lo que soy capaz de hacer, ser el chico más malo del mundo No, 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 no te contiencias sin juntar nada ¡Quítate! No, no voy a dar nada, no te voy a dar nada ¡Dámalo! Está bien, está bien Podrás cometer cualquier pechoría con ese pasaporte Haz lo que quieras, a mí me da igual ¡Sí! ¿Qué buscas ahora? Puedes llevarte lo que quieras, hijito Solo necesito cinco dólares ¡Qué increíble! Puedo hacer lo que yo quiero ¡Tiro la basura si quiero! ¿Y tiene algo que decirme? No, no, nada, hijo A ver lo que se me acoge Esto y esto El guarno con esos botes ¡Y toma! Vas a ver que vos ¡Ay! ¡Discúlpeme, no! ¡Claro que lo haré! ¡Profesor, voy a copiar en el examen de hoy! ¿Qué le parece? ¡Claro que sí, Nobita! ¡Ay, ahí está Shizuka! ¡Hola, Nobita! ¿Cómo te va? Esto no es nada malo, ¿sí? ¡Ay, ay, ay, ay! Al fin podré comprar mi Beldecker ¿Pero qué digo? Con el pasaporte ni siquiera tendré que pagar por él Señor, voy a robarlo Está bien Adiós, que tengas un buen día ¡Lo hice! ¡Pude robar el libro! ¡Soy igual que el hombre de las 20 caras! ¡No puedo creerlo! ¡Ay, qué hice! Ese hombre perdió un dólar con 75 centavos Es mucho dinero Siento pena por él Eso no estuvo bien ¿Te divirtió hacer diabluras, Nobita? Algo Bueno, al fin podré leer Siento pena por mi mamá A ella le cuesta mucho trabajo ganar el dinero Ay, Beldecker es realmente interesante Perdóname, Nobita Oye, ¿qué haces? Creo que se me pasó la mano No seas cobarde No te creí capaz de arrepentirte de tus maldades Eres peor que una gallina Es que... Siempre serás un perdedor que actúa como un cobarde Y me has defraudado con tu actitud Eres débil y quejumbroso No me gustas, ¿lo oíste? Quiero ese pasaporte Ahora mismo ¡Cobarde! Oye, ¿a dónde vas? ¿Qué? ¿Vienes a pagarme un libro? Eres un niño muy extraño ¿Quieres que te ayude a barrer? ¿Qué te sucede? Toma ¿Ya no lo quieres? Con mi próxima mesada Le daré a mi mamá sus cinco dólares Y entonces todo volverá a la normalidad ¡Ah! ¡Olvida recoger mi cambio por el libro! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Qué tonto! ¡Qué tonto! Así como tú Jamás podrá parecerse al diablo ¡Ahí lo sabes! Si restas unos setenta y cinco de cinco dólares Tiene que darte tres veinticinco de cambio ¡No puedo creerlo! ¡No! ¡Ay!